Música 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 Acerco, pero cambies con las dosis Quello que matas es un poco El delirio, que me haces salir de su lado El delirio, que me haces salir de su lado Loto, per no saludar el schivo La mi única existencia Il delirio, delirio, delirio Delirio, delirio Delirio de equidad Delirio de equidad Delirio